Este lunes, con competencia matemática 2, comenzó a rendirse la prueba de acceso a la educación superior en el país. En nuestra región, 2.367 estudiantes se inscribieron para darla. La PAES se estará realizando hasta el miércoles en 11 sedes distintas en Magallanes. Me siento la verdad bastante tranquilo con todo lo que estudié, yo creo que puedo dar buenos resultados. Ahora dar la prueba no hay, ojalá sacar buen puntaje para que vea la carrera. Quiero estudiar Ingeniería Comercial, es lo que tengo pensado estudiar. Sí, o sea, me preparé harto, así que yo creo que voy a confiar en mis conocimientos nomás, pero igual estoy como un poco nervioso, yo creo que es normal. Me preparé desde marzo, pero empecé a pescar más como ya después de vacaciones inviernos, y la verdad espero entrar a la carrera de medicina, ojalá. Es una de mis opciones, sí. No, totalmente tranquilo, sereno, con el año de preparación que tuve, totalmente preparado, listo para dar cualquier prueba de las que me inscribí para este año. La carrera que estoy interesado sería Ingeniería Civil Mecánica, la preparación ha sido de este año y parte del pasado igual. Bueno, es la primera vez que la doy porque el año pasado estuve de intercambio, por lo que regresé a Chile recién este año, por eso, como la primera vez que la doy. ¿Cómo te sientes ahora ya de cara a dar esta prueba? Me siento tranquila porque igual estudié bastante, y en los ensayos igual he estado bien, así que confiaré en que me irá bien. Para este año aumentaron los recursos para gratuidad en la educación superior, y se espera que el 2 de diciembre de 2024 se publiquen los resultados de la prueba.